Los cortocircuitos, editorial El Nuevo Siglo, la desgastada hipótesis golpista, el millón de votos para la campaña. Adjudicarle un eventual golpe de estado en Colombia a Vox, como lo hizo el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla en la última edición de la revista Semana, no pasa de ser un acto de menuda ignorancia o de discola temeridad, ya bien por el declive desagrupación, al menos acorde con los rubros de la última jornada electoral, ya bien porque no pasaría de ser un rumor sin fundamento diferente a causar un estruendo calculado, inclusive por más que se quisiera situar a su organización a la derecha al aspecto político español. El tema, dicho por uno de los más altos voceros gubernamentales, con más veras ministro de Hacienda, lo que por descontado está lejos de pertenecer en algún modo a su órbita de acción, no tuvo sin embargo la incidencia que tal vez se pretendía frente a un asunto tan delicado, todavía peor teniendo los supuestos compromisarios nacionales, presuntas y decisivas conexiones con el extranjero, sabiendo de antemano cualquier colombiano que en nuestro país no es terreno fértil para ningún golpe de estado, tal y como se demuestra en tanto tiempo de historia democrática. Pero quizá el desapercibimiento de semejante noticia, que de haber sido real y no un mero invento hubiera generado una obvia polémica y un airado reclamo de la Cancillería de Colombia al gobierno socialista de España, para que se pusiera a buen recaudo a los golpistas, que además con obsesión declara a sus enemigos. Sería porque al mismo tiempo surgió otra información de boca del hermano el presidente en la república en el programa Los Informantes de Caracol Televisión, según la cual por una parte finalmente se reveló el misterio de la salud del primer mandatario por sufrir el síndrome de Asperger, y por otra confirmó que el triunfo electoral se había debido al millón de votos puestos desde las cárceles. No sabemos en cuanto al golpe de estado si detrás de esto puede estar un expresidente colombiano, ni tampoco si su representado sector político en el Congreso ande en las mismas, según sugiere el encargado de las finanzas y economías nacionales absteniéndose desde luego y de modo cultivo de dar nombres. Pero de confirmarse el tema que por supuesto no creemos, también estarían de cabo a equivocados ya que actuar en dirección de semejante despropósito golpista sería sin duda contravidente con su proyecto y desempeño. Y es así, no sólo porque ese grupo sino el grueso del cuerpo democrático no adicto al jefe de estado, del cual Bonilla parece haberse convertido en coja muleta política, en vista de que el ministro del interior Luis Fernando Velasco ya quemó la mecha en otros deslates. No necesita en absoluto actuar por fuera de las instituciones para cumplir sus cometidos en democracia plena, que son de naturaleza inequívoca. En efecto, basta con ver que ha sido más que suficiente para los partidos independientes, conservadores y helados, oficialistas moderados, liberales o de oposición, cambio radical y el mismo centro democrático, sólo para hablar de los mayoritarios, haber orientado continuo al congreso, cada uno a su modo frente a un gobierno remiso a la concertación y el diálogo. Además de rabioso sometido a sus propios enredos, como es fácil deducir de haber tenido una coalición que, a cuenta de su línea improvisada, característica día por día hizo trizas, y ahora trata de recomponer a bordo del clientelismo. De otro lado, mientras que la hipótesis golpista quedó en el aire al no tener sustento alguno, no pasó lo mismo con las afirmaciones en torno a que el presidente podría sufrir del síndrome de Asperger o que su campaña habría sumado un millón de votos producto de las gestiones de su hermano con grupos criminales en las cárceles. Sobre lo primero es claro que tanto la rectificación que hiciera el hermano de Petro como el propio jefe de estado sobre su estado de salud no despejaron las persistentes dudas sobre la causa real de la gran cantidad de incumplimientos de mandatario a su agenda nacional e internacional. Por otra parte, lo que sí quedó claramente establecido es que las gestiones en las cárceles que hicieran en manos del entonces candidato al Pacto Histórico y hoy presidente tuvieron un móvil electoral y redundaron en que se haya movilizado al menos un millón de votos a favor de Petro en los comicios del año pasado. Teniendo en cuenta que la diferencia en el balotaje fue apenas de 700.000 votos entre el ganador y el perdedor. Se dimensiona aún más la gravedad de lo ocurrido en la campaña de la izquierda y por lo tanto resulta imperativo que las pesquisas sobre la misma por parte de la Fiscalía, la Procuraduría y el Consejo Nacional Electoral vayan hasta las últimas consecuencias y de violen todo este entramado.